Ahora toca el turno de charlar con Michael Serrano. Los zaraperos de Saltillo anunciaron su llegada hace algunos días. Michael, con el gusto de saludarte, gracias por platicar con el público aquí en Zaraperos Network. ¿Cómo estás y cómo te sientes de llegar a los zaraperos de Saltillo para el 2025? Muy bien por acá, muy bien por acá. Gracias a Dios y agradecido por la entrevista. Contento, contento. ¿Qué te puedo decir? Muy contento con esa llegada, con esa noticia. Este me agarró de sorpresa, pero muy contento. Estuvimos hablando con la familia. La familia, no, súper, súper, porque amo ir a jugar a Saltillo, a la plaza. Es una plaza de bateadores y pues me acomoda al 100. Hablando del tema del bateo. Eres un buen bateador de contacto, tienes poder también. Bien, cubres muy bien los jardines, eres outfielder. Platícanos, en términos generales, quién es Michael Serrano, tanto jugador y persona. Michael Serrano es un pelotero que lo da todo en el terreno. Es un pelotero de sacrificio, de sudor, de trabajo. Que el público puede estar 100% seguro que cada vez que él saca el terreno, lo va a estar dando todo. Debutaste en el 2014 en tu natal, Cuba. Ya eres naturalizado, ya eres mexicano. Jugaste con el equipo de Pinar del Río, allá en la Serie Nacional Cubana. ¿Aquellos años cómo fueron? ¿Qué te puedo decir? Mucha emoción. Uno cuando es chico, lo que sueña es debutar como profesional en su tierra, en su país. Imagínate, se me dio la oportunidad, gracias a Dios. Y cómo, de la manera que se hizo, pues, muy emocionante. Imagínate, en mi primer turno la saqué de jorrón. Y, pues, increíble. Fue un momento de mucha emoción para mí y mi familia, que lo disfrutamos al máximo. ¿Cómo llegas a México, Michael? Después de mi debut, salí de Cuba, llegué a México. Gracias a Dios, me recibieron unas buenas personas allá en México. Me dieron la oportunidad de poder mostrarme en el pelotero mexicano. De hecho, como muchos saben, llegué a Sartillo. Tuvo una misma pretemporada en el 2017 con Sartillo. Después me fui a la Liga Norte. Y en el 2021, debutas en la Liga Mexicana con el equipo de los Olmecas de Tabasco. Sí, sí, gracias a Dios, los Olmecas de Tabasco se fijaron en mí y me dieron la oportunidad. Y súper agradecido, siempre voy a estar agradecido con los Olmecas de Tabasco de darme la oportunidad de poder jugar en el béisbol mexicano y poder mostrarme y poder mostrar mis habilidades, como pelotero. Ahí con los Olmecas estuviste hasta el 2023 y la pasada campaña, la 24 en la Liga Mexicana, con el equipo de los Charros de Jalisco, donde no jugaste tanto, Michael. Sí, ahí desgraciadamente tuve unas lesiones que me impidieron jugar frecuentemente, pero nada, trabajamos en eso y estamos al 100 gracias a Dios. Ahora mismo te preparas allá en Nicaragua. ¿Cómo serán estos meses previos al arranque de la temporada 2025 aquí con los haraperos? Sí, estamos aquí, gracias a Dios, se me dio la oportunidad aquí en Nicaragua, voy a jugar la Liga Profesional de Nicaragua. Estoy aquí con el Tren del Norte, preparándome al 100 para tener un buen invierno para llegar al 100 allá a Sartillo. También tienes experiencia notoria en el béisbol de invierno, en la Liga Mexicana del Pacífico y también en el béisbol de Venezuela. Sí, en el 2019 llegué a los Mayos de Navajoa, después en el 2020 pandemia, en el 2021 volvía con los Mayos de Navajoa, en el 2022 jugué con los Navegantes Magallanes, la temporada completa, en el 2023 jugué con Obregón, empecé con Obregón y a mitad de temporada me cambiaron a Charros de Jalisco, terminé con Charros de Jalisco. En tu paso por la Liga Mexicana de Béisbol, bateas globalmente para 310, 262 imparables, 53 dobles, 8 triples, 22 cuadrangulares, 131 carreras producidas. Son números bastante buenos, Michael. El Estadio Francisco y Madero, la casa de los haraperos de Sartillo, es un parque apto para los bateadores. Aquí vuela mucho la pelota, los pitchers batallan, batallan en el montículo para sacar outs. Es un estadio que puede acoplarse muy bien a Michael Serrano, y Michael podrá acoplarse también a las características del Estadio Francisco y Madero. Pero sobre todo, caer de pie con esta afición, Michael, porque es una de las más entregadas, de las mejores que hay en todo el país. Ha quedado dentro de las mejores en asistencia, la fanaticada de Sartillo en promedio en los últimos años en la Liga Mexicana de Béisbol. Sabemos que conoces a Sartillo, pero ¿qué es lo que te llama la atención de jugar aquí con salaperos para la próxima temporada? ¿Y cómo quisieras impactar en el público de los salaperos? No, primero que todo, contento porque es el equipo que me quiere. Este, imagínate, una noticia que yo y mi familia no la esperábamos, pero muy contento, muy contento por el cambio, porque todos saben que el cambio es para bien. Y nada, contento por el parque que todo el mundo sabe que es un parque de bateadores, se me ajusta a mi tipo de juego, y siento que lo voy a aprovechar al máximo. Voy a salir a darlo todo cada día para poder darle un alegrón a ese público, como tú dices, que me tocó verlo como visitante muchos años, y me quedaba siempre sorprendido por el apoyo que le dan diario a los jugadores, por ese aporte que transmiten, esa buena vibra, pues ahora me toca estar de ese lado y, nada, contento de estar ahí y a dar lo mejor de mí para darle alegrones muy, muy a seguido a ese público hermoso. Él es Michael Serrano.